hola banda como están seguimos aquí en rise of the running bueno en el vídeo anterior vimos el vídeo introductorio por así decirlo nos ilusionamos un poquito con todo lo que va a pasar les comenté lo que espero y también vimos el menú de opciones todo lo que nos dan por modificar al principio del juego ya saben todo lo de la interfaz este los menús y demás banda nuestra ocasión seguir avanzando supongo que ya vamos con selección no sé edición de personaje dificultad y demás cosas vamos allá banda vamos a ver qué sigue a miren justamente lo que les decía en esta ocasión banda creo que por primera vez no sé si también niña gaiden ahí me dejan en la caja de comentarios podemos coger tres niveles de dificultad esto ya lo anunciado desde hace tiempo y esto es la justificación que decía quite a como itin ninja pues es para llegar a un público pues posiblemente más nuevo para este tipo de juegos hay veces que tu primer soft light puede ser esto si te topas compadre porque pueden ser un tanto difíciles porque conserva muchas de las mecánicas de juegos anteriores entonces muchas veces se da por hecho que ya sabes alguna que otra mecánica por lo menos desviar por lo menos atacar por lo menos cuidar tu estamina para que no te quede sin ki sin espíritu o lo que sea pero en esta ocasión banda este pues como se hacen otros juegos algunos dicen que posiblemente como son y colaboró estuvo influenciado por esto pues nos van a elegir tres niveles de dificultad y él está bien manda para la banda que se integra yo me llegó una sorpresa cuando jugué bulon que en comentarios de algunos vídeos me dicen bro es mi primer soft light como hago esto que inicio como que elijo para empezar y así cositas y yo me sorprendí y si banda nosotros sabemos que yo ya soy de una generación muy 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 vieja por así decirlo pero pues todos los nuevos banda yo creo que si les das algo más accesible después van avanzando eso yo creo que es lo ideal no tampoco que se haga súper fácil yo estuve viendo gameplays ayer banda de lo que se iba a avecinar y la dificultad es fácil pareciera por los que vi que estaban jugando creo que en esa dificultad tampoco es así tan complaciente no pero bueno van aquí te dejan escoger entre dificultad alba que dice para aquellos que quieren disfrutar de la historia si como siempre es un paseíto yo creo puede ser saludos al paseo martín nada nada que ver con ese comentario pero puedes cambiar la dificultad después de iniciar la partida eso es lo bueno van a que deja cambiar entonces aquí vamos a disfrutar realmente la historia recuerden que es un hecho histórico que nos van a narrar como siempre lo ha hecho el niño la historia japonesa en ninguno la historia china y aquí un hecho histórico de los más oscuros de japón nos van a ir narrando y tú quieres disfrutar eso y quieres ver qué tanto es ficción que tanto real pues ya yo creo que esta sería la opción y si no quieres complicarte con que se te compliquen muchos enemigos que te mate el primer jefe 40 50 60 veces o más jeje pues esta sería tu opción irte a saco irte nada más disfrutando pegando espalmeando el golpe normal y ya yo creo que va por ahí ocaso banda dice para aquellos que quieren disfrutar de la acción y si puedes cambiar la dificultad y después de iniciar ok entonces miren ocaso supongo que es la dificultad media la dificultad base cuando te metes aquí es la primera que te aparece yo creo que esto es lo que lo ideal cuando hay un balanceo entre y disfrutando de la historia y entendiendo las mecánicas poco a poco y también vas a sufrirla así pero no va a ser un sufrimiento de esos este masoquistas no si no vas a ir este vas a ir aprendiendo y puede ser que poco a poco avance sale posiblemente no sea tan rápido como como alba pero para la banda que tampoco le gusta totalmente fácil que diga sabes que me la llevo encima a todos los enemigos con frente fantasy 16 con un solo botón pues esta sería yo creo que la opción yo creo que será la más balanceada banda si ya vienes de jugar nio nio 1 nio 2 bulon que para entender un poco las mecánicas y las diferencias de este juego esta sería la mejor opción ahora si crees que ya entendiste todo y que ya vienes super pro y que ya estuviste analizando el juego cómo va a ser y que estuviste viendo algunos gameplays pues lo que sería lo que viene a continuación sería crepúsculo para aquellos seguros de sus habilidades esto me recuerda a las misiones crepusculares bueno misiones del ocaso yo creo que esta es la dificultad bueno si es la dificultad más difícil y aquí pues obviamente en unos comentarios que escuché ayer en unos vídeos hay de reviews que ya hicieron que aquí en esta dificultad en la más alta los enemigos tienen más vida tú tienes poca vida los enemigos tienen más vida y te causan mucho más daño lo común lo de siempre sale supongo que aquí va a haber muchas insta kills aquí vas a odiar a los enemigos vas a odiar a muchos enemigos vas a aprender si te metes aquí en inicio vas a aprender las mecánicas ahora sí que prueba y error y hasta que lo logre superar a posiblemente sea gratificante banda yo en mi caso yo en mi caso me optaré voy a hacerlo voy a pasar todas las misiones en alba después ocaso y crepúsculo sale en esta ocasión lo voy a escoger en alba y pues ya después siguiéramos avanzando yo creo que lo que sigue ya son los primeros capítulos de las primeras regiones y pues ya hasta aquí nada más les quería dejar sale es un vídeo corto pero quería dar mi opinión sobre esto sale banda pues nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y adiós bye